Música Voy a matarte a pandeo José Luis dijo sereno Música Tenga cuidado señor Música Música El corrido es verdadero Y el niño acá sucedió Música El gancho no se olvidó Para no hacer Promoción Música 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 a ver respetar su nombre. Le dio un amor en el paisito, y una vieja sobre el cor. El federal ganó primero, toda la carga que robó, en la cara y en la frente. Tres brazos recibidos, un imbécil y más coches. Así la muerte encontró. La muerte encontró.